¡Suscríbete al canal! 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 Ramoní, que lo podrá ver abajo que está en la puerta del Benjo de Durón Bristillo en el Mácaro esta es la currura que lleva a la vida de eso en la leyenda dice el Sevilla Fútbol Club a don Ramón Martínez Pérez Ramoní futbolista de terciopelo, artista del balón historia y grandeza de Nervión eterno por cien por siempre en la memoria del Sevillín Ramón, Ramón Ramón, mira vale, vale mira 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 Ramón, Ramón mira para el fred mira para los dos vale vale se han ranchado todo se han ranchado todo gracias y ahora que pasa es también los 10 para que todos juntos se haga las dos de familia y se estádquenos caietBad y se estávamos back vierte �ita y estoy bien dos martes aquí hay hay en Guials hacia que v ¡Ahí se te lo rompió! ¿La tuya y la mía? ¿Qué? ¿La de Rubén lleva la de la madre? ¿No, Rubén? ¿No, Rubén?